Supuestamente dicen por ahí que soy famoso Por eso es que siempre ando en modo silencio Sin secreto, lo nuestro pa'l mundo es mentira Pero me derrito como ice cream Cuando te despistes Hoy quiero probarte Y que me pruebes a mí, a mí Me derrito como ice cream Cuando te despistes Hoy quiero tocarte Y que me toques a mí Nadie tiene que saber lo que pasó Si se enteran seguimos haciéndolo Se puso un chaquete y le queda mejor que a mí De visa silueta que pintaba por Dalí Esa nena fashion conmigo de París Y los tíos irreal conmigo de Madrid Me la llevé para el hotel Hicimos un juramento de volver a ver otra vez Y así fue Cuando estaba lloviendo y empezó a llover Me derrito como ice cream Cuando te despistes Hoy quiero probarte Hoy quiero probarte y que me pruebes a mí, a mí Nadie tiene que saber lo que pasó Si se enteran Y seguimos haciéndolo ¡Suscríbete al canal!